Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, aquí tomándome mi última tacita de café este año en las tazas del cólera, porque pronto cambiaré las de navidad. Por cierto, si quieren ordenar una taza del cólera y regalarla esta navidad a algún lector amante de Laura García Márquez, pues consideren estas tazas inspiradas en el amor a los tiempos del cólera. Les dejo el enlace a la tienda del Estante, donde pueden comprar más de 5 motivos disponibles ahí en la descripción. Empecemos con el video. Bueno, antes de empezar, lo siento, yo sé, estoy súper atrasado en el calendario de la Batalla de Cuentos Gabo, este cuento que vamos a reseñar de hoy, de hecho era para hace como dos meses, muchas razones, ninguna válida para este atraso. Pero bueno, por fin, un nuevo video de la Batalla de Cuentos Gabo, esta serie del canal donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor. Y hoy vamos a hablar de 17 ingleses envenenados, un cuento publicado en 12 cuentos peregrinos, que tiene una narración muy interesante, con una pizca de realismo mágico y también con toda la astucia poética de García Márquez, que sin embargo, no fue suficiente esta vez. Ya les voy a decir por qué, pero primero déjenme contarles de qué trata este cuento. Imagínense la costa caribe colombiana a todo el norte del país, en el departamento de la Guajira, específicamente en su capital, Río Bacha. Allí, en la ciudad del almirante Padilla, después de 30 años de convalescencia en cama, el esposo de Prudencia Linero muere. Y ante la pena del duelo, los hijos de la viuda le cumplen su sueño de toda la vida. Ir a Roma a conocer al Papa. Así es como esta ribachera se embarca en un viaje de 18 días desde Colombia hasta Italia. Al tocar puerto en Nápoles, una serie de percances la obliga a buscar un hotel donde pasa la noche y es allí donde llega a uno que le parece perfecto, entre otras cosas porque incluye las comidas. Pero cuando se dispone a entrar, ve en el vestíbulo a 17 ingleses desagradablemente parecidos. Esta visión inquieta a Prudencia Linero y ella se decide a ir a otro hotel sin saber que esa intuición le salvaría la vida. ¿Por qué? Porque esos 17 ingleses murieron envenenados con la cena que incluía el hotel. Se salvó la vieja Prudencia y también García Márquez. Pues resulta que algo parecido le ocurrió a García Márquez en 1965 cuando viajó a Roma como reportero del Espectador para cubrir los funerales de un Papa que aún no había muerto, según dice él mismo en una columna de prensa publicada 26 años después en el país. Esa vez García Márquez no vio a un abogado, ni soportó la compañía fastidiosa de un cura, ni tampoco fue tomado por prostituta. Aunque sí se comió una. Incidentes todos que vive Prudencia Linero en el cuento. Pero García Márquez sí llegó a Italia un domingo de verano, lo sorprendió el caudal de vespas imprudentes que circulaban por las calles y se arrepintió de quedarse en un hotel porque en el vestíbulo vio a 17 ingleses que al primer golpe de vista le parecieron todos iguales y que para acabar de ajustar se intoxicaron con la comida de ese hotel, aunque no murieron o al menos no lo especifica García Márquez en esa nota de prensa. Y aquí está la clave de este cuento y de todas las narraciones de 12 cuentos peregrinos. Son basados en notas periodísticas que García Márquez escribió entre 1980 y 1985. Todos estos textos hablaban de la experiencia de suramericanos en Europa y por eso aquí tenemos a una colombiana que se siente forastera y extraña desde el momento mismo en que pisa Italia. Pisa Italia. De todas las 64 historias y temas que había recolectado y escrito en prensa, García Márquez eligió 12 y como él mismo dice en el prólogo, los redimió de su condición mortal por las astucias de la poesía. Lo que hace que estos relatos pasen de la anécdota del cuento con recursos narrativos diferentes que los hace deliciosos de leer como María de los Praceres y Espantos de Agosto de los que ya hablé aquí en la Batalla de Cuentos Gabo. Y este de 17 ingleses envenenados es también muy bueno. Es un cuento sencillo de leer, es muy entretenido, tiene personajes memorables y también escenas sazonadas con una pizca de realismo mágico. Como el episodio de los pollitos que siguen caminando vivos como por arte de magia después de que les pasa una avalancha de gente por encima. Pero si hay un momento de realismo mágico García Márquez en este cuento es cuando se narra la muerte del esposo de Prudencia Linero. Este señor que había estado durante 30 años postrado en un letargo en la cama de repente como si nada se levanta súper lúcido y lo único que quiere es llamar al fotógrafo del pueblo para tomarse fotos con su familia y sus vecinos. Y cuando termina esta sesión de fotos con medio pueblo vuelve a la cama se empieza a despedir de todos con la mano como una reina en caravana y se muere. Este episodio que desafía toda la lógica es recurrente en la obra de García Márquez. De hecho no es esta la primera vez que un personaje suyo decide como si estuviera entre sus facultades el día, la hora y las circunstancias de su muerte. Recordemos por ejemplo a Úrsula Iguaran en 100 años de soledad o al personaje del cuento Amargura para tres sonámbulos. Cuento que ya reseñamos en la batalla de cuentos Gao. Y por cierto hablando de la batalla hoy toca decidir cuál es el mejor cuento entre la otra costilla de la muerte y este 17 ingleses envenenados. Y después de mucho analizar, de leer los cuentos, de pensar, hizo pesar mi decisión es que entre estos dos cuentos el mejor es la otra costilla de la muerte. Inesperado no, pues por supuesto esta no es la verdad última es solo mi opinión que por cierto difiere de la de ustedes que votaron por este cuento como el mejor de esta llave. 17 ingleses envenenados es un gran cuento e incluso como narración es mejor que la otra costilla de la muerte. Está más desarrollada, es más clara, más entretenida de leer y las astucias de la poesía son muy deliciosas. Pero para mí esto no fue suficiente para ganarle a un cuento que a pesar de que es más pesado y aburrido de leer me fascinó por las intertextualidades y algunos de los mecanismos narrativos que tiene. 17 ingleses envenenados para mí no pasa de ser una buena anécdota contada con toda la destreza narrativa y el estilo propio que tenía García Márquez ya muy desarrollado en esta época. Pero vuelvo y lo digo, este es solo mi veredicto así que cuéntenme el de ustedes ahí en los comentarios que estaré súper feliz de leerlo. Recuerden que en el blog pueden encontrar la reseña completa de este cuento 17 ingleses envenenados con todos los enlaces y más información para entender más este cuento. Les dejo también por acá el enlace para que compren su taza de cólera esta navidad o regalen alguna a un lector que quieran. También les dejo el botón de suscripción para que nos sigamos viendo en el canal y la lista de reproducción de la batalla de cuentos GAO. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chau.